Hace un año que te veo, ya no vienes por aquí Me hace daño, me mareo al no tenerte junto a mí Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin heridas Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra No caes, despierte, mi corazón Sueñame 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 Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría, lo daría todo Por tenerte en vida Desatando el alma, con tus labios sin heridas Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra Tu piel en mí, se quiebra No caes, despierte, mi corazón Que sueña Que sueña Corazón Sueña Corazón Corazón sueña